Quiero a la gana que se da, quiero ser campeón mundial, gallego, en el cielo no podemos ver, como quiero ir con la tonta, Alejandro no ha de volver. En Argentina nací, llena de teolones, que los pibes de Marina, que jamás olvidaré, porque no puedo quitar, porque no vas a crecer, campeones que perdimos, cuantos años la suelé, pero eso se terminó, porque no hay para ganar, campeones con una azúcar, ahora no hay una mamá. Muchachos, ahora no voy, no hay una mamá. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, gallego, en el cielo no podemos ver, como quiero ir con la tonta, a la tercera, quiero ser campeón mundial, que jamás olvidaré.